Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, esta vez estamos en Apex Legends Y bueno chicos, ya saben que no hubo intro, vale, que vamos a jugar el dia de hoy, pues bueno, Apex Legends obviamente no Pero son los primeros minutos, la verdad que me salte un poco el tutorial, supe que había un tutorial, vi un video sobre eso Así que bueno, primero le quiero dar ahorita a lo que viene siendo al play de nuevo, quiero ver, ahí esta Vamos a agarrar y eso es para antes que nada, para que yo pueda reanudar, simplemente voy a agarrar y ahora simplemente ya estoy en esta parte Como están viendo, saben que el audio lo grabo muchísimo después, bueno muchísimo antes, entonces si hay como minutos, como segunditos Por los cuales no puede estar bien el audio junto con el del juego, es por este tipo de cosas chicos, pero no es nada del otro mundo No es nada que pueda no solucionarse, entonces es eso, no se preocupen por ese tipo de cosas Al contrario, está haciendo todo lo posible para que se escuche súper bien De hecho todavía ahorita ha sido acomodando algunas cosas para que se escuche súper bien, creo que se escuche muchísimo mejor Así que bueno, vamos a jugar chicos, les quiero enseñar la verdad, tenemos diferentes personajes como están viendo Hay dos que la verdad no los tengo, que son estos dos, no los tengo entonces Pero tengo esta variedad, vale, tengo a estos personajes, la verdad que no juego, no he jugado La verdad que el que más dicen que es muy sobregolorado es esta, bueno ella la verdad, dicen que está muy infragolorada Pero bueno, vamos a jugar y vamos a ver, aquí tenemos este, que es como el trailer y el normal Entonces como saben, solamente se puede de 3 este juego, no hay un modo solitario, no hay un modo dúo Solamente está el modo como escuadra que es de 3, está muy padre, la verdad que sí me gustaría que estuviera en un modo solitario Sé que el juego ya salió hace muchísimo tiempo y bueno, vamos a jugar, vamos a ver con esta gente Y vamos a ver qué tal nos va, vale, yo escojo hasta el final, como están viendo, es el, ahorita está escogiendo a esa persona Ahora le toca al siguiente, ahí está, él va a escoger creo al que es como desbloqueable, creo, no estoy seguro Y yo quiero usar a lo mejor al robot, voy a usar al robot, nunca he usado al robot Quiero jugar con el robot, se ve muy padre la verdad, quiero jugar con él y a ver qué tal nos va Vale gente, vamos a darle lo mejor posible Se escucha como que alguien está jugando Vale, la verdad que no sé, ya cuando esté jugando bien bien, voy a saber Así que bueno, vamos a darle, vamos a ver qué tal nos va y ver, vale Ahí están las personas que son como los campeones, los mejores del top Ahí está, aquí está jugando uno de ellos Así que bueno, vamos a darle y vamos a ver qué tal nos va, vale Está hablando en inglés este chico, entonces no es como que lo pueda escuchar al compañero Así que bueno, creo que, ¿cuál es el que está hablando? Creo que aquí le das para silenciar Ahí está, silenciado a los dos, los dos ninguno habla español Así que bueno, yo escojo creo Creo que yo escojo o no sé qué onda Vamos a caer en la parte de acá No sé, voy a caer por esta parte No sé que también nos pueda ir La verdad, no sé, creo que a mí me tocaba ahora escoger Me tocaba a mí como que llevarlos Va variando la verdad de la gente Así que bueno, vamos a caer por esta parte Por esta casita La verdad que soy un noob Si nos echamos como una o dos partidas más o menos Para ver qué tal nos va en el juego, vale Tampoco me quiero aquí echar el super juego La verdad que gráficamente se ve espectacular, eh La verdad si tienes una televisión 4K Pues bueno, totalmente va a ir mejor Yo no tengo una tele 4K Pero estamos viendo que la verdad está muy padre Muy chulo este juego Veamos, vamos a irnos corriendo Vale, aquí ya tenemos un arma Las armas son super importantes en este juego, gente, vale Tienes que estar muy al pendiente Creo que ninguna de estas balas nos vale Tienes que ver según al respecto del arma Si tu arma en este caso es roja Pues bueno, entonces te quedas con ese tipo de balas, vale Le hecha el cemento Esto no nos sirve Esto nos lo llevamos Vamos a ver Vámonos por este lado Ya tenemos un arma Creo que es como una... Es un fusil, creo Vale, ahí está Un poco de protección Nos llevamos esta arma también Y miren, esta ya usa este tipo de balas Y de este tipo de balas También tenemos en la parte de acá En la casa en la que estábamos Por aquí andaba Aquí, vale Y esta es como... Vale Y la otra arma es así Es más... Es como... La carencia es más... Baja Es como lo de una acá Un poquito más baja, la verdad Una tipo... Una arma que te puede hacer mucho daño Pero la verdad que... Bueno, aquí tenemos Unas balas ¿Esto qué es? Vale No sé qué es Nos llevamos esto Y esto La verdad que no sé mucho inglés Entonces tampoco es como que aquí traigan la leche Vale ¿Qué era esto? Vale No sé Pero nos llevamos Por cualquier cosa Se veía como un color más guapo Eso Vale Ahí está ¡Una, chaval! ¿Qué es esto? Vale Más mochila Una mochila La verdad que la mochila te viene súper bien después Vamos por este lado ¿Qué más tenemos? Tenemos esto Que es un cargador Y granadas ¿Vale? Vamos a agarrar Vamos a ir a la puerta de acá Esto no nos sirve Esto tampoco Ni esto ¿Vale? Siempre tienen que ir a ver Qué es lo que sí les sirve Y qué no les sirve, gente ¿Vale? Para que estén al pendiente Como ven No hay daño de caída Vamos a ir hacia donde está Uno de nuestros compañeros Para empezar A jugar ya bien ¿Vale? Vamos a empezar a darle Vamos a empezar a darle Bien ¿Vale? Espera un momento Quiero ver algo Vale, sí está siguiendo el audio Yo pensaba que no Es que La verdad que como De repente el teléfono A cierta En ciertos momentos Se traba Como por ejemplo Aquí hay una caja Esta nos viene bien Y esta también ¿Vale? En la parte de acá Esto es como Una vengala Algo así Como una granada ¿Ven? Sirve muy bien Y solamente para cambiarla Tienes que agarrar Y poner la otra arma Está muy padre Muy padre Ese editamento Es como Una granada de fuego Al parecer Eso es lo que yo veo Es que bueno Vámonos por este lado Y esta es como la ulti Como están viendo en medio Tenemos una ulti Si aprietas L1 y R1 Se activa tu ulti La verdad que no sé Cual será el robot Creo que No sé Vamos a agarrar Y vamos a activarla aquí Y bueno Es como Con la Después Vale Sacamos como un brazo Hola chaval Así ya no se puede Vale No entiendo muy bien Ah mira Amigo mío Que es como poner como De donde a donde irte ¿No? O sea ya pusimos Hasta allá Podemos ponerla Por esta parte Vale A ver que pasa Si la pongo aquí Donde me dejaba Aquí Vale Y la zona Estamos en zona Entonces no me preocupo tanto Pero Aquí nada más Ocupo así de esta manera Y te llevo acá O sea Es un poco extraño Tienes que saber Aprender a usar las cosas ¿Vale? Porque si no Pues la verdad Como que Te va a pasar como a mí Que no sé ocuparlas Creo que es hora De ahora Irme con los compañeros Ya es hora Ya es hora gente Porque Si no Nos pueden Este Fregar ¿No? La verdad que el juego Está muy pero muy padre Me gusta mucho Eh Gráficamente se ve muy bien Es como un Black Cups Literalmente yo lo veo así Eh Ahí está Se ve muy padre el arma La verdad Se ven muy padres Las gráficas que tiene el juego Si lo sabes Si sabes jugar ¿No? Obviamente Vale ahí Es como El zona está restringiéndose Pero Tienes que aprender Jugar muy bien Vale Aquí es como Para venir aquí Vale Y con R1 Activas como que Donde quieres ir ¿Vale? Un punto o algo Por el estilo Pues bueno Ahí está Vamos por esta parte Nada de loot Que me interese Eh No sé si esto me sirva Creo que sí Esto ¿Qué tal? Vale, vale, vale Un compañero Está aquí No, 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 no Vale, vale, vale Vale, vale Creo que lo están reviviendo No sé cómo está Vale, 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 vale Ahí está Ya pegamos unos tiracos Por ahí Vamos a entrar Uy De hecho vale Vale, vale Ahí es mi compañero Qué tonto soy Vale, vale, vale Voy a usar esto Vamos a ver Vamos a ver si nos podemos revivir Creo que sí Creo que sí Creo que sí Por favor, por favor Por favor Déjame, déjame Uy, no Nos podíamos haber revivido Pero ya lo pudimos Ya lo pudimos Bueno No tiene ningún problema Lo hicimos bien Lo hicimos bien Vale Para hacer una primera partida Creo que lo hicimos muy bien Yo lo veo así No sé Ustedes Pero Pero Yo así lo veo Vale Vamos a ver Vamos a ver en continuar Y creo que nos dieron Como una caja O algo así Yo vi eso Como así Como una cajita Nos dieron, creo Eh Yo veo aquí como una caja, ¿no? Bueno No sé La verdad Aquí son como para las armas Como skins también de armas Tienes aquí Está muy padre eso La verdad Me gusta mucho Eh Como ven aquí tenemos Diferentes cosas Amigos Por ejemplo Eh Aquí como que la conexión Tu ID Configuraciones sobre el juego Que tienes O sea Muchas cosas El audio Video Eh Todo este tipo de cosas Pues bueno Tú las configuras Como tú quieras Está muy chulo Vamos a darle una última partida Exigente Pero ahora yo creo que voy a ocupar Si tengo la posibilidad De escoger Personaje que yo quiero El que yo quiero ahorita Es escoger al personaje Este El que tenía al principio Quiero probar Su ulti Creo que No ¿Saben de quién? De la que está muy infravalorada De ella quiero probar la skin Entonces sin ninguno Yo soy primero ¿Vale? Súper bien eso Porque entonces nos dejan escoger Y voy a escoger a esta chica Y vamos a ver ¿Vale? ¿Cómo es esa? ¿Por qué? ¿Por qué es la más infravalorada? Y me acuerdo del meme Que apenas hicieron De la Yuwoki Cada vez que la veo Si para este entonces Ya la Yuwoki ya se acabó Pues bueno Ya perdón Pero Pero bueno Ustedes entienden ¿no? Yo no conozco la Yuwoki Pero bueno Te da mucho tiempo para escoger Y eso está muy chulo La verdad Si lo sabes usar ¿Vale? Si sabes Como que sabes qué Ya quiero este personaje Quiero ver qué tal nos va Quiero ver qué tal Y espero Nos vaya de lo mejor gente Para poder Ganar Ahí está Kills tengo 0 Y los otros dos Creo que eran muy buenos Los otros dos eran muy buenos Así que bueno Vamos a ver qué tal nos va Última partida gente Y vamos a ver Después de mi opinión Sinceramente Que bueno Ya la tienen de por sí R1 Vale No, no, no Yo quiero que caigamos Un poco más Hacia Acá Vale Ya nos lanzamos ¿Para dónde vamos? Creo que vamos para allá ¿No? Creo que vamos para acá ¿No? Creo que sí Ojalá sea No me esté equivocando Vamos para ese lado Ok Nos caemos por aquí Hola chaval No entendí Como que uno de nosotros Como que se fue O no sé qué onda Pero bueno Vamos a irnos por acá Vale ¿Hacia dónde nos lleva? Vale Hacia esa como colina Vale Vale, vale, vale A ver, a ver Ya, ya, ya La verdad que estoy muy acostumbrado Al Fortnite Ya saben Free Fire Esos juegos Entonces es medio rarito De repente irte al Apex Y pum De repente que es un cambio total Porque ahora estás en primera persona Es, no sé Como que te cambian mucho las cosas ¿Vale? Ahí está No agarramos ni una arma Miren, aquí hay una Con balas ¿Vale? Vale, ahí está Creo que esto qué es Vale, ya tenemos arma Lo importante es que ya tenemos arma Vamos a irnos a la parte de acá Y creo que nada más Quiero un arma verde Para que me sirvan estas balas que tengo ¿Vale? Este chico ya agarró estos dos cofres La verdad que se ve que es bueno entonces Porque ya agarró aquí los cofresillos Estoy muy acostumbrado Les digo al Fortnite Entonces Se meten a mí medio lentillo O algo así por el estilo Es por eso también ¿Vale? ¿Estamos en zona? No, no estamos en zona Pero bueno, tenemos suficiente tiempo Vamos a ver qué más hay por aquí Pues mira Si no la quieren Pues me la adueño ¿Vale? Ahí está Vamos a ver qué nos sirve Esto no nos sirve Entonces, mira Toma un poquito por culo Por si alguien las quiere ¿Vale? A ese chico le sirve Y veamos la otra arma ¿Qué es esto? Como ¿Vale? Se ve súper chulo Ese efecto que tiene La verdad que me gusta mucho Me recuerda mucho este juego a Halo Demasiado la verdad Vamos a ver qué tal No he visto un tono en este Tips para jugar todavía a Apex Espero en algún momento poder llegar a A ser bueno en este juego Porque se ve que es muy Pero muy interesante Si lo sabes jugar, ¿sabes? Vaya Yo sigo diciendo lo mismo Si este juego tuviera el Otro modo El modo solitario Me encantaría mucho Quedan 40 con vida 18 ¿Cuántos quedan? 16 Squats Vale Esta es la arma que yo tengo Entonces estas balas me vienen de lo mejor Y esta Pues bueno también Ahí están esas balas Creo que las agarré, ¿no? Las apropiadas Mira, tengo estas Que no me sirve Por si alguien las quiere Por si alguien las quiere Pues bueno, ahí las va a tener La verdad que te toca Con gente que habla solamente en inglés Entonces sí es un poco Muy diferente Pues venir a jugar así Vamos a cambiar por esta ¿Vale? Que es la que teníamos hace rato Creo que sí, ¿eh? Creo que sí No estoy muy seguro Pero bueno Ahí está Bueno Creo que sí No estoy muy seguro Vamos a irnos para acá Y no sé ¿Para dónde nos vamos entonces? A ver Yo digo Que vayamos hacia Esta parte ¿Vale? What the fuck ¿Qué rayos Acaba de pasar gente? Creo que este es el power ¿Vale? Entonces vamos a activarlo Vamos a activarlo de una vez Que pasa si le activo ¿Vale? Y L2 Para Ok Miren Estos son los portales Que les digo Tú nada más Sientas por aquí Y te llega acá ¿Vale? Entonces tú puedes agarrar Tú irte rápidamente Y si tienes un compañero Ya lejos Así de la zona Pero ¿Sabes qué? Dejé un portal por acá Compa Muchísimo mejor Porque agarran Y miren Ahí los trolleé un poquito Pensaron que el portal Los llevaba a otro lugar Pero bueno Ese es el punto De este De esta arma Como están viendo Es muy pero muy padre No sé sinceramente Que hagas Esa parte Como que aprieto El L1 Y hace eso No sé Que tan bueno sea Apretar eso Vale Ahí hay gente Vale Se fueron Vámonos por esta Aparte Porque por acá Hay enemigos Quiero ver Estoy concentrado Entonces Ando un poco Aquí Medio las vivas Para que no me vean Vale Ya vi uno Ah vale Que es nuestro compañero Vale Ya estaba así Alertado Más no poder Vale Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Por aquí no hay nada Entonces ¿Qué hice? Vámonos por este lado Entonces Quedan ya 29 con vida Pero es agente pro Me acuerdo Es que nos estamos Emprendiendo a Gente que no Aquí la verdad Que Hay gente que Que la verdad Que sabe jugar muy bien Con los portales Toda esa Miren que hay gente Quiero disparar Vale Le di Vale No le di Vamos a ver Recargamos Vale Vale Le di 41 Vale Creo que le di Un headshot Creo que hasta Movió el micrófono Vale Ahí está Otra bala Estoy dando bien Vale No sería yo A lo mejor Aquí en Apex ¿Verdad? No sería El puto amo Aquí en Apex ¿Eh? Porque Porque en el Forreign Viene ya Sería Uy Mira aquí hay uno Vamos 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 Vale Ahí está Derrotado 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 Vale Aquí salgo De old No sé qué Vale Vale Vamos a agarrar Ah Es el Al final Vale Ahí está Vale 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 Otro me disparó Por otro lado Vale Vamos a agarrar Y vamos a ver Que nos sirve Vale Vale Uy No 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 dispara No dispara No dispara No dispara No dispara No dispara No No Un compañero herido No me lo creo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No lo veo ¿Eh? No lo veo Por favor Cúbrame 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 Yo lo voy a revivir Por favor Por favor Que nadie nos agarre Por favor Por favor Es lo único que pido Vale Ahí está Vamos a activar esto Del portal Y vamos a ponerlo Hasta La parte de Vamos a darle Vamos a darle Un poquito más Y Aquí Vale Así yo nada más Voy a volverme Por aquí Y guapa Órale ¿Dónde están? ¿Dónde están mis compañeros? Vale 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 Nos mataron Nos mataron Pero le hicimos muy bien Hicimos una kill Nuestra primera kill La hicimos Y entonces estoy muy feliz Estoy muy feliz Por eso Dios Y vamos a hacerla super Bueno Como una super Que te dejan hacer Entonces vamos a agarrar Vale Rango 4 Hola chaval Vale Eso está súper bien Eh Un Apex Vale Estos son como cajas Digámoslo así Como en el Clash Royale Todo eso Entonces veamos Que nos da Que no creo Nos da algo Vale Ahí está Nos da como Esta cosita Eh Una skin para arma Y esto que es Mmm No sé sinceramente Que es Pero Vale Vamos a tenerlo ahí Vale Me interesa Vale Está muy padre Aquí ya por eso Nos aparece Los personajes Y ya por ejemplo Aquí el banner ¿No? El banner aquí está Es el que tenemos ahora Simplemente Pues ya le hacen equipar Y ya Es lo que pasa Eh Tenemos en armas También En las pistolas Estamos viendo que aquí Y nos vamos a la Wimank Y en la Wimank Tenemos una nueva Que de hecho Para saber Ahí te aparece con rojo Y este esto Y se ve súper padre Oye Me gustó Me gustó como se ve Lo otro No sé qué sería Pero oye Se ve muy bien Me gusta mucho el juego Como se ve visualmente Es un juego Yo creo que Wow La verdad que Mis 10 es Ese portal Que aventó Esta chica La verdad que me gustó mucho Si sabes A un poco a trollear Pero muy padre Entonces Chicos La verdad que Si a ustedes les gusta Este juego La verdad que Yo lo voy a traer al canal Las veces que ustedes me digan Yo lo voy a traer Espero te haya gustado el video Y si te gustó Suscríbete al canal Y pues bueno chicos Nos vemos A la próxima Con un nuevo video Bye bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil